Buenas tardes. Disculpe que le moleste. Eh, sí. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa en compañía de televisión de Castilla-La Mancha Media. ¿Cómo está usted? Pues bien. ¿Le pillo bien o le pillo mal? Un poquillo liaíllo. Estaba con el grifo de la cocina, que se me estaba haciendo el agua. ¿Estaba pidiendo agua? Pues sí, le pedía ocupado. Se me estaba saliendo el agua. Se le está saliendo el agua. ¿El agua de dónde? De la grifo de la cocina. Cierre el grifo, hombre. Cierre el grifo, buen hombre. No se va inundar la casa. Tiene la tele puesta, ¿verdad? Pues estaba viendo... No, mi hijo, que está viendo ahora. Disney Channel. Sí. Hoy sí. ¿Cómo se llaman los niños? Nayo y José. ¿Están viendo ahora la tele? Ahora mismo no, porque se acaban de ir a la escuela de una vuelta. O sea, que el que estaba viendo Disney Channel era usted, ¿no? No, se va. No, no se preocupe, que eso me pasa a mí. Cuando se iban mis hijas a hacer sus cosas, yo me quedaba viendo allí... Lo que estaba. ...Hannah Montana. Me he visto todos los capítulos de Hannah Montana. Eso pasa. Hannah Montana, me he visto todos. Y cuando eran más pequeñas, en la casa del oso azul. ... ... ... No. ...